Veo, veo, un libro en un video. Si te gusta este video, recordá compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube para recibir novedades. Además, tus comentarios son bienvenidos. La vaca sus miedos ataca. Un cuento para ayudar a los chicos a enfrentar sus temores. De Agustina Lynch e ilustraciones de Diego Barletta. La vaca paca está preocupada. Últimamente anda muy asustada la oscuridad, los ruidos fuertes, ir al doctor o conocer un lugar nuevo. Todo, todo le da mucho miedo. Así que con su amigo pajarito van a averiguar cómo hacen sus amigos para sus miedos enfrentar. Haciendo yoga en su mantita encontraron a la cabra Rita. Un berrinche querías frenar y por eso te pusiste a respirar. No, paca, esta vez fue el miedo el que me hizo actuar. Mi papá me enseñó que cuando el miedo quiero enfrentar, el yoga también me puede ayudar. Un lindo pensamiento traigo al inhalar y al exhalar ese miedo logro alejar. Paca agradeció y se alejó pensando. Con esta buena idea me quedo para poder enfrentar el miedo. Me gustan las acuarelas y jugar a la rayuela, pero me da mucho miedo empezar la escuela, dijo la liebre Isabela. Mi hermana se burla. No seas miedosa Isabela, ¿cómo te va a dar miedo la escuela? A veces creo que puedo, pero cuando se burlan de mis miedos, en vez de avanzar, retrocedo. Mi mamá me dijo. Si querés, antes de empezar a la escuela te puedo llevar. Así la vas conociendo y el miedo vas perdiendo. Además, te dejo elegir el primer día con quién querés ir. Mi mamá no sabe disimular y sus nervios me va a contagiar, así que está claro que papá me va a acompañar. Paca agradeció y se alejó pensando. Con esta buena idea me quedo para poder enfrentar el miedo. Yo le temo a los perros. Si veo uno, me aterro, dijo su amigo el pato, el que era medio ñato. Mi abuela me está ayudando a que mi miedo vaya bajando. Primero me muestra perros en fotos y videos y eso no me da mucho miedo. Después me señala perros que están lejos y agarrados y ahí tampoco me siento aterrado. Cuando alguien se compra a un cachorrito, me lleva a que lo vea un ratito. Esos bebitos son tan cariñosos que es raro sentirse miedoso. Y así, de a poco, con los perros me voy amigando y mis miedos se van solucionando. Paca agradeció y se alejó pensando. Con esta buena idea me quedo para poder enfrentar el miedo. Mi papá es muy inteligente y por eso nunca me miente, dijo el burrito Vicente. Mientras miramos la luna, me cuenta que mañana me van a dar una vacuna. Cuando pienso en el doctor, me da un poco de temor. Pero mi papá me aclara que aunque voy a sentir dolor, la vacuna es para no enfermarme. Así que eso es mejor. Me deja elegir en qué brazo me van a pinchar y qué adulto me va a acompañar. Eso sí, el dolor de la vacuna recién se me va a pasar cuando a la plaza me lleven luego a jugar. Paca agradeció y se alejó pensando. Con esta buena idea me quedo para poder enfrentar el miedo. Los monstruos no existen, el perro canchero quiso aclarar. Pero para dejar de tenerles miedo, este juego te va a copar. En el monstruo más aterrador vas a pensar y en muchas hojas lo vas a colorear. Esos dibujos a un adulto se los vas a dar para que los esconda en tu cuarto, en cualquier lugar. Una vez escondidos, las luces del cuarto vas a apagar y una linterna vas a usar. Con la ayuda de un adulto o vos solita, todos los monstruos escondidos vas a buscar y así los vas a cazar. Cuando todos los dibujos logres juntar, ya no quedarán monstruos por agarrar. Esos dibujos podés mirar. Reírte de ellos no está mal. Romperlos o tirarlos también va a ayudar. Y ahora sabes que para los monstruos en tu casa no hay lugar. Paca agradeció y se alejó pensando. Con esta buena idea me quedo para poder enfrentar el miedo. La ganza Constanza se acercó y sobre sus miedos habló. Aunque mucho he crecido, aún me dan miedo esos ruidos, los truenos, la aspiradora y algún que otro ladrido. Para el ruido de la aspiradora poder vencer, mi mamá tiene una idea que te doy a conocer. Si prendo y apago la aspiradora seguido, al final yo decido cuándo frena ese ruido. Y cuando ese ruido puedo manejar, mi miedo de a poco puedo superar. Al ladrido no lo puedo apagar, pero no es su culpa si ese ruido hace un perro al hablar. Si me ladra un perro, lo mejor es alejarme y no molestar. Y así no tiene a quién gritar. Los truenos tampoco puedo callar. Cuando a la lluvia vienen a acompañar, si busco la luz que aparece antes del ruido, puedo anticiparme y tapar mis oídos. Mi mamá igual me muestra que de la tormenta estoy protegida dentro de mi cama con una almohada bien mullida. Paca agradeció y se alejó pensando. Con esta buena idea me quedo para poder enfrentar el miedo. Sentadas en una silla, se encontraron a dos ardillas. Empezó hablando una que siempre tenía pesadillas. Cuando cierro los ojitos, cosas feas empiezo a ver. Y ya mis miedos me cuesta vencer. Mi mamá me ayudó con esta idea que me dio. Tus peluches podés abrazar para tus miedos alejar. Si seguís con miedo, respira profundo, pensando yo puedo. Una lucecita puedo dejarte encendida para que te sientas más protegida. Y si seguís sin poder dormir, llámame que yo siempre voy a ir. Continuó hablando la otra ardilla mientras se acomodaba en la silla. Mi problema no era dormir, sino que algún ladrón pudiera venir. Hasta que papá me acompañó a revisar cada rincón. Me mostró con qué llave todo estaba cerrado y que ya podía dormir sin cuidado. Paca agradeció y se alejó pensando. Con estas buenas ideas me quedo para poder enfrentar el miedo. Es lindo hablar de lo que siento. Y cuando hablo de los miedos, de a poco se los lleva el viento. Dijo la vaca paca. Aunque yo preferiría ser valiente y no tener al miedo en mi mente. No es valiente el que a sus miedos no escucha, sino el que los reconoce y contra ellos lucha, contestó el pajarito. Con estas buenas ideas me quedo para poder enfrentar el miedo, pensó Paca. De mis miedos debo hablar para poderlos enfrentar. Para un miedo curar, nunca, nunca hay que burlar. Si al miedo quiero alejar, bien pausado, puedo respirar. Despacito y con paciencia, los miedos podremos enfrentar. Con la ayuda de un adulto que siempre nos pueda escuchar. Colorín colorado. Este libro se ha acabado. Este libro llegó a su fin. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Sigue a Beatriz Zurdo.